que tomó parte en esta séptima Copa de la Asociación de Gimnasia y la segunda de los campeonatos mundiales del año recién pasado del concurso de cuatro pruebas. Ocupó aquí en esta disciplina el segundo lugar. En la barra de equilibrio y en el salto del caballo venció Natalia Nashenova. Fue la única que obtuvo la evaluación de 10 puntos en estos aparatos. La sureña ciudad alemana de Sturgaard ha sido siempre la sede de la Copa de la Asociación de Gimnasia cuya abreviatura es sencillamente DTV Pokal. En mujeres la favorita del público fue la gimnasta Henriette Onody de Hungría. La quinceañera Henriette Onody ganó individualmente el concurso de las pruebas en el suelo y se aseguró también la victoria total en una competencia de cuatro pruebas donde además de la gimnasia en el suelo se evalúan los ejercicios en barras asimétricas, barra de equilibrio y salto de caballo. En la barra fija, este atleta les ofreció un brillante rendimiento al estricto jurado, Casimiro Suárez de Cuba, con un doble salto sobre la barra de la barra. El año anterior este cubano de 27 años fue campeón mundial en los ejercicios de este aparato. Su mayor éxito hasta ahora. En el concurso de seis pruebas donde se evalúan caballo con arcos, anillos, barra, barra fija, salto de caballo y ejercicios en el suelo, Casimiro Suárez ocupó solo el lugar número 20 entre 27 participantes debido a un fallido ejercicio en el caballete con arco. Pero en su aparato favorito, la barra fija, demostró su habilidad. El primer lugar compartido con Li Xunyang, de Chile. 20 puntos recibirá el vencedor de las pruebas múltiples en categoría mujeres y varones para la calificación de la Copa Mundial creada recientemente y cuya final tendrá lugar este año 90 en Bruselas después de siete competencias eliminatorias previas. El gimnasta Valentín Mogilni, de la Unión Soviética, obtuvo en Stuttgart el máximo puntaje. A todo el mundo le gustan los goles y el fútbol español, la televisión española, ha hecho un recuento de lo que ha pasado hasta el momento con goles espectaculares. ¡Gracias!